...sensación de hambre, que pueda descolocar a la atleta. Este es Malte Mohr, el alemán, esperando su oportunidad de esta calificación de la pértiga, que se va a hacer realmente... ...en larga, en duración, llevan desde las 9 calentando, pero arrancaron a competir a eso de las 10 y poquito. 10 y 10, y ya llevan una hora y 20, no, perdón, una hora, y les queda al menos otra o más. Otro que se ha quedado muy lejos, en la batida del listón, Jan Kudlika. Ahí vemos como preparan las pértigas con los esparadrapos, las cintas de doble cara adhesiva, cualquier cosa para sentir que la pértiga está muy bien sujeta a la mano. Se han faltado algunos rusos, pero el campeón del mundo indoor, Jevgeni Lukianenko, está lejos de su mejor forma. Y los demás miembros del equipo no están ni mucho menos a la altura de lo que se podía esperar de los rusos, siempre con excelentes saltadores en cualquier tipo de campeonato. Demasiado doblaje, Luz Kuch, aquí se pasó. En esa forma de doblar la pértiga, y luego era imposible salir de ahí. Suele ser un error en la dirección de la batida y en la intensidad de la batida. Hay que saltar, el atleta tiene que saltar, y luego empujar a la pértiga. No se puede esperar que la pértiga, el implemento, solucione la papeleta. Steve Hooker, que seguimos viendo, con su pantalón de chándal, la jornada del día de hoy, la temperatura es realmente muy agradable para competir en estas horas de la mañana, donde nos vamos acercando al mediodía. Las temperaturas avisaban en torno a los 23, 24 grados en el día de hoy. No sé, ningún problema. Además, el sol de momento es agradable, quizás a lo largo del día pique un poquito, pero a los atletas de disco les está beneficiando en este momento, y poco a poco se va adueñando también la luz del sol de la zona de salto de pértiga. Yavgeni Olovsky, el israelí, hay muchos atletas de la extinta Unión Soviética, que cuando tuvo lugar la creación de nuevas repúblicas, muchos con ascendencia judía, optaron por abandonar los países de nueva creación, y trasladarse unos a Estados Unidos, otros, pero en su gran mayoría, más o menos un millón, se fueron a Israel a vivir y, bueno, a competir. Para algunos ha sido más fácil obtener la ciudadanía, y tratándose de deportistas de cierta élite, los gobiernos parece que hacen más fácil ese tránsito. Este es el griego, Filippidis. Ahí se recreó demasiado en la fase previa, y cuando inició la subida, ya estaba metido. Ya estaba tan cerca del listón que casi casi le da con los pies. Para eso está el margen del que disponen los atletas, para colocar el...